Hola, soy Antonio Castillas. Vamos a empezar por un trazado elemental, el desarrollo de una virola cilíndrica cortada por un plano oblicuo a su eje. Tenemos el alzado y la planta de la virola. Comenzamos por dividir la planta. El número de divisiones depende del tamaño de la virola y de la precisión que queramos obtener. Aunque no es obligatorio, sí es aconsejable numerar las divisiones. Subimos las divisiones al alzado formando las generatrices de la virola. Ahora vamos a hallar la longitud de la circunferencia rectificada. Para ello multiplicamos el número pi por el diámetro o bien multiplicamos 2 por pi y por el radio. Para pi con utilizar un valor de 3,14 suele ser suficiente. Dibujamos una línea con la longitud de la circunferencia. Por comodidad de la explicación la he colocado a continuación de la base del alzado, pero puede hacerse en cualquier lugar. La longitud de la circunferencia la dividimos en el mismo número de partes que hayamos dividido la planta. En mi caso dividiré la longitud entre 8 y haremos marcas que también numeramos. Recordar que la primera y la última deben de ser siempre la misma. Llevamos la longitud de la generatrice en perpendicular a la longitud rectificada de la circunferencia. Como la he colocado al lado es más claro ver la relación pero podemos hacer el desarrollo en cualquier otro sitio. Seguimos con las demás divisiones hasta llegar de nuevo a la primera. Unimos con una curva los extremos de las generatrices desarrolladas y marcamos con más grosor la primera y la última generatriz. Ya tenemos el desarrollo completado. En este caso hay dos partes simétricas a partir de la generatriz 5, con lo que algunas personas solo dibujan la primera mitad. Si hacemos esto se debe de dibujar el símbolo de simetría que son dos líneas perpendiculares al eje de simetría en cada extremo. En la descripción del vídeo hay un enlace para descargar el archivo en PDF. El procedimiento explicado es el fundamento pero quedan muchas cuestiones de las que hablar que se resolverán en los próximos vídeos. Pero si te suscribes te avisamos cuando se suba un nuevo vídeo. Un saludo de Antonio Castilla. Suscríbete para que te avisemos de nuevos vídeos. Si te gustó pulsa en me gusta y visita nuestra web para más contenido.